El precio de la carne se ha incrementado considerablemente en los departamentos. En el progreso, ha aumentado de 1 a 2 quetzales la libra de carne de res, por lo que la demanda ha disminuido. Pero a pesar de ello, los carniceros no amenazan con cerrar sus negocios. De igual manera en Totonicapán y San Marcos. En Escuintla, la libra de carne de res costaba 20 quetzales, ahora cuesta 22. La carne molida estaba a 13 quetzales, ahora a 15. Según carniceros, el precio varía según la carne que compren en los rastros. En Quetzaltenango se reporta un incremento de 50 centavos por libra. En el departamento del Quichela, Diaco se encuentra realizando monitoreos para sancionar a quienes alteren el precio de estos productos. Por el respeto a la vida, Telediario, información actual. Y decenas de expendios de carne cerraron sus puertas, en tanto los propietarios protestaron frente al Ministerio de Economía por el alza de precios en este producto. Esto es lo único que miraban los consumidores en la terminal y diversos mercados en la capital. Carnicerías cerradas por el alza a la carne de res, en donde algunas personas indicaron ya estaban pagando de 22 quetzales, ahora 25 quetzales por libra. Ya no podemos, mamita, todo está caro, madre. 100 quetzales ya no es dinero hoy en día, mamita. Si estaba caro, antes cuando lo compraba uno, ahora que ya les subieron que va a poder comer uno carne. Y es que la mayoría de expendedores de carne de res realizaron un plantón frente al Ministerio de Economía, ya que denuncian alzas en este producto por parte de los abastecedores desde el año pasado. De no tener alguna solución, nosotros tratamos la manera de mantener los negocios cerrados hasta que logremos un precio tope. ¿Quién es el que está estipulando con los precios? Nosotros tenemos que atralar el aumento hacia el consumidor final, el aumento que nosotros estamos recibiendo. Sin embargo, el sector ganadero y expendedores al consumidor final, enfatizan, no han ajustado sus precios. Entonces, ¿quién? Para dilucidar esta incógnita, ni las propias autoridades saben aclararla. En qué cadena productiva y de comercialización se dan estos aumentos. Y por eso, todos han sido citados para mañana. De lo que hemos investigado a través del Ministerio de Agricultura, puede estar afectando la exportación de ganado que se ha hecho a México, a Venezuela. Más sin embargo, nos han manifestado que no hay desabastecimiento en el mercado. No existe una política de regulación de precios, mucho menos de precios tope. Si estas causas son debido a acaparamiento o desabastecimiento, entonces en este sentido, digamos, nos manda a actuar poniendo una denuncia específica. Sin embargo, la población exige se aclare este tema y se castigue a los especuladores. Yo lo que le pido es que, pues, que haya una justicia, que sea justa, pues, para nosotros, mamita. Yo soy viuda madre, yo soy viuda, yo vendo chuchitos para pagar mi casa. Yo me acuerdo en aquel tiempo, el Ministerio de Economía, miren, el Ministerio de Economía averiguaba y rápido averiguaba y quitaban multas. ¿Sí? Ahora ya no hacen nada. El ministro de Agricultura también participará en esta reunión por las salsas a la carne de res y será precisamente en esta dependencia cuando se lleve a cabo mañana la reunión a partir de las 10 de la mañana. Marlon Arevalo en Cámara reporta a Sandra Rodas por el Respeto a la Vida, Telediario, Información Actual. Bueno, y es que hasta la tarde de hoy en el Ejecutivo no había una razón clara que justificara el aumento al precio de la carne de res. Lo que no se ha detectado hasta el momento es que este aumento de precios sea por especulación. Es decir, aquí nosotros nos toca intervenir si hay especulación, si hay acaparamiento. No hemos encontrado hasta el momento indicios de especulación y no hemos encontrado indicios tampoco de que se esté acaparando la venta de la carne de res. Nos vamos a asegurar de que no hay acaparamiento, que no hay especulación y en caso de haber, va a entrar el Estado o el gobierno a castigar a los que estén acaparando y de eso hacemos un llamado de una vez para que no haya especulación tampoco y que no se esté beneficiando unas personas a costa del sacrificio de todos los guatemaltecos que tienen el derecho a accesar a esto. ¡Gracias! ¡Gracias!